Acá del Soundcheck de Houston, Texas, le mandamos esta melodía Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Un hermoso pan de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tierras Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor No le dije a mí un tequila pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarros más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solo allí las medias negras que me dejó en el burón Le he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Ahí estamos, ¿no? Me dejó su cuerpo a mí Me dejó su cuerpo a mí Me dejó su cuerpo a mí Y me dejó su cuerpo a mí Gracias.